respecto a lo que está sucediendo en Querétaro. Y son los mismos de los mismos, perdón que te interrumpa, doctor, porque veo en Puebla que es este mismo grupito del saco de pus, Roberto Gil Suárez diciendo que ya alcanzaron en Puebla, en Morelos, en la Ciudad de México. Pareciera que estos son, pues, de acuerdo al panismo, los grandes cerebros de la oposición y no sorprende. Pero, a ver, aquí es importante decirle a la gente que nos está viendo y escuchando por qué es primordial sacar al pan de la casa de la corregidora, Santiago. ¿Qué ha significado el pan para Querétaro? Hablas de violencia, de narcomenudeo, hablas de autoridades, y lo voy a decir a título personal, de mamonas a soberbias para arriba, me tocó vivirlo a mí. Y, en fin, ¿qué ha significado el pan para Querétaro, Santiago? Es un gran tema. Déjenme ejemplificarlo en acciones recientes del pan. Primera acción, la aprobación de la ley de suministro de agua potable en Querétaro. Por eso nosotros estamos planteando una ley general de aguas para que la federación y los estados tengan el mismo marco normativo y no suceda lo que sucedió en Querétaro. En Querétaro, uno, se privatizó el agua. Dos, se estableció que aquellas familias que no paguen dos meses el recibo de agua, la empresa, como está concesionada, podrá restringirles a 50 litros por agua al día. ¿Qué son 50 litros por agua? Son dos garrafones y medio. Con eso los panistas quieren que las personas se bañen, que las personas cocinen, que las personas laven sus trastes, laven su ropa, desahoguen los servicios sanitarios. Y eso nos parece inhumano, nos parece inconstitucional. Y debo reconocer aquí la visión y la sensibilidad de la consejera jurídica de la Presidencia de la República, la licenciada Marcela Ríos, que planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de esta ley. ¿Por qué? Porque violan los derechos humanos. Nuestra Constitución establece que el derecho al agua potable es un derecho humano de corte fundamental para todas y para todos. Mientras los panistas ven al agua como un negocio y se lo dejan a una empresa, nosotros lo vemos como un derecho fundamental. Y vamos a estar defendiendo ese derecho. Se presenta la acción de inconstitucionalidad. Nosotros vamos a pedir que haya audiencias públicas. Le hemos pedido a todos los ambientalistas de Querétaro que presenten documentos de amicus curia ante la Suprema Corte. Por supuesto que no le tengo fe a la Suprema Corte, pero era mandarle un mensaje de que... Pero vamos a presionar a la Corte porque la Organización Mundial de la Salud dice que no se puede restringir el agua a menos de 150 litros por persona al día. Dice también que el Comité de Derechos Políticos, perdón, económicos, culturales y sociales de la ONU, que no se puede restringir el derecho al agua. Que lo óptimo es de 150 litros para arriba, lo intermedio de 51 a 149. Y los panistas en Querétaro cuando lo están poniendo al agua para los que menos tienen, que esto es lo más importante, ¿quiénes van a dejar de pagar el agua? Evidentemente los que no tengan dinero para pagarla, que son los más pobres, los están dejando con menos de 50 litros. Es decir, algo, una realidad de la África Subsahariana, lo que los panistas quieren poner a los más pobres en Querétaro. Mientras tanto, el presidente municipal de Cadereyta tiene su viñedo, te voy a mandar las fotos, creo que valen la pena con un lago artificial, mientras las gentes en Cadereyta, en Maconí, en Luis Sachi, se mueran de sed. El presidente municipal del Marqués tiene su pozo, es un tipo que se ha dedicado a un cártel inmobiliario muy similar, la única diferencia es que no son departamentos como en la Benito Juárez, sino son terrenos en el Marqués, en Querétaro, y han desarrollado un cártel inmobiliario y tiene sus pozos que atienden a su rancho, pero las comunidades cercanas a su rancho no tienen acceso al agua. Y así como esos me puede ir en muchos casos. ¿Sabes que las empresas concesionarias de agua en Querétaro tienen un común denominador? ¿Sabes cómo se llama esa persona? Ricardo Anaya Cortés. Entonces, ojo, ¿qué es lo que te estamos viendo? Estamos viendo un cártel del agua con Ricardo Anaya, un cártel inmobiliario con los presidentes municipales y con el exgobernador Francisco Domínguez y el gobernador Curi, y estamos viendo un, yo le llamo cártel del campestre, que son las personas que del gobierno de Mauricio Curi, que en tres años se han comprado casas en un fraccionamiento de lujo aquí en la ciudad de Querétaro, en el campestre, y bueno, nos parece todo eso algo que es fuera de sí. Y ese es el primer tema, el agua. Segundo tema, ¿qué es para resolver en teoría el problema de movilidad? Porque construyeron un par de puentes y se cayeron, se les ocurrió hacer una obra que se llama La 5 de Febrero. Es una avenida que ya existía desde la época de Mariano Palacios Alcocer, y es una obra que remodelaron y que ha costado hasta el momento 7.500 millones de pesos. Son 7 kilómetros, es decir, mil millones, poco más de mil millones el kilómetro lineal. Los panistas empiezan a decir, pero ha costado más el Tren Maya. Sí, pero la única diferencia es que el Tren Maya son 1.554 kilómetros, que ha costado 322 millones el kilómetro lineal, y aquí en Querétaro una obra de cemento, finalmente de asfalto, está costando tres veces más que el Tren Maya, que implica todo un proceso estructural mucho más sofisticado que lo que estamos viendo en Querétaro. Yo te diría que eso aunado al tema de la marginalidad y la pobreza. Dice el delegado de la Comisión Estatal de Aguas que no falta agua en Querétaro. Tenemos en Santa Rosa Jaurigi, en el municipio de Querétaro, una colonia, Hacienda Santa Rosa, en donde no ha llegado el agua en nueve años. Y todo eso nos parece absolutamente inmoral, inhumano. Y ese es finalmente el tema del panismo. El panismo tiene una cuega con una doble moral, con un doble discurso, pero lo que está haciendo es ensancheando las desigualdades sociales. Muy clasista, ¿no? Muy clasista. Porque yo conozco Querétaro y hay zonas muy hermosas, pero si hay lugares en donde no llega el agua, pues ¿qué ha hecho el panismo entonces? Piensan que entre las 5 de febrero, la verdad, Quintana y la carretera Celaya está todo Querétaro, pero esto es absolutamente falso. Hay un abandono. Querétaro son más de 11 mil kilómetros cuadrados y hay un abandono total en la Sierra Gorda, que es hermosa. Eso está fuera de discusión. Es hermosa, pero la gente tiene que emigrar a Estados Unidos por la ausencia de oportunidades. Hay un espacio en el ámbito del semidesierto que puede tener capacidades para energías renovables, solares, como quiere la doctora Claudia Sheinbaum, insospechadas, pero donde la gente literalmente hoy se está muriendo de sed, se está muriendo de hambre, no hay trabajo. Tenemos una enorme discriminación para nuestras comunidades indígenas en Tolimán, en Cadereita, en Amealco, y la zona de donde yo soy originario, San Juan del Río, que vive entre el temor del huachicol, el temor de la violencia, los embarazos a adolescentes, las madres solteras, sin que haya políticas públicas, porque el gobierno del PAN vive en algo que les molesta que lo digan, en Curilandia. ¿Qué es Curilandia? Un sistema hegemónico donde tienen mayoría en el Congreso, donde ellos gobiernan el Poder Judicial. Y claro, no se quejan de todas las violaciones, que ejerce el Poder Judicial en Querétaro, o de las anomalías de la Fiscalía General de Justicia. Y mi mensaje a la gente, a las personas de Querétaro, es que Curilandia se acaba el 2 de junio. El 3 de junio, la doctora Claudia Sheinbaum va a ser la presidenta de la República, vamos a ganar el Senado. Sí va a permanecer el gobierno de Curi los próximos tres años, pero con gobiernos municipales morenistas. Y o se sientan a negociar, o cambian esa soberbia, ese clasismo, esa visión discriminatoria, o van a darse una sorpresa porque a nosotros nos reciben en todos los lugares a donde vamos.